Seguimos en lo que es 14.43 en este momento y bueno, se viene una época muy linda, tiene que ver con las vacaciones, con la posibilidad, sobre todo ahora, con esto de la presencialidad, que se abrió un poco, la pandemia no terminó, eso siempre lo estamos mencionando, pero bueno, se abre un poco y está la posibilidad de hacer alguna que otra actividad. Nos hemos encontrado, ayer hablamos con Cintia Muñoz, la directora general de educación del municipio de Moreno y nos contaba lo que fue para los chicos poder llegar a los Robles, su mayoría no lo conocían, poder disfrutarlo, la cantidad de pibes que han pasado por ahí y que se terminó convirtiendo como en un viaje de egresados. Bueno, ahora se abre la propuesta para el resto de la comunidad, salió en los distintos flyers, uno puede entrar en el Facebook de turismo del municipio de Moreno y se va a poder encontrar una propuesta de verano que incluye un montón de cosas, servicios, hay cabañas, se estábamos viendo, bueno, la posibilidad de acampe, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso estábamos hablando, tenemos en línea a Patricia Oces, directora general del Parque Municipal Los Robles, para charlar un poquito acerca de esta propuesta de verano. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, todo bien, todo bien. Bueno, contentos de lo que está pasando en Los Robles, un espacio verde tan bonito que se ha aprovechado por la comunidad. Sí, sí, la verdad que seguimos con un trabajo, con un gran trabajo realizando estos últimos dos años, con la gestión de nuestra Intendente Amaril Fernández y el INDEL, acá en la Reserva Municipal Los Robles, poniéndola en valor, recuperando estos espacios tan hermosos como decís, y que bueno, que hoy tantas personas pueden volver a disfrutar, y bueno, siempre escuchamos los comentarios de los visitantes y las visitantes que dicen, qué increíble cómo está el lugar, qué hermoso, yo sé un montón que no venía, y bueno, hoy se encuentran con un parque que está mucho más cuidado. Acá Moria está diciendo, a ver, dígalo Moria, dígalo a usted. ¿Qué tal? Buenas tardes, Patricia. Hola Moria, buenas tardes. Esos son mis árboles, te quiero decir, todos esos son mis árboles, que cuando tengo tiempo voy y abrazo uno por uno. Qué linda. Lo hace, lo hace, lo hace. Y yo recordaba muchos años, mis niños eran pequeños, que íbamos a acampar a Los Robles, y era realmente agreste, lo único que tenía era un baño con duchas, que en cuanto la gente se enteró que se podía ir a acampar, rápidamente se rompieron, o sea, era agreste total que a nosotros nos encantaba. Y pensaba esto, cuando vos decís que lo pusieron en valor, ¿qué significa esto? Poner en valor un bosque sin intervenir demasiado en el bosque. Claro, justamente tiene que ver un poco todo esto, ¿no? También de poder mediar entre lo que es la naturaleza, tener esos cuidados en la naturaleza, porque nosotros ponemos en valor a una reserva, ¿no? En reserva natural, y entonces con todos los cuidados ambientales que eso lleva, con toda la educación ambiental para la gente, los visitantes, y también, bueno, con el área de servicios, que todas las personas que visitan una área de seguridad o una reserva necesitan todo tipo de servicios. Entonces, los servicios que estén dentro de la reserva vayan con la misma, ¿no? Entonces, no hacer estructuras que no van con el espacio, por ejemplo, no sé, los baños no estaban en funcionamiento por un sistema de las aguas residuales, y bueno, nosotros pusimos un biodigestor, que es un sistema nuevo que va más acorde con la reserva, para el tratamiento de estas aguas, por ejemplo, todas las mesas son de material de plástico reciclado, que parece madera, pero es plástico reciclado. Entonces, bueno, de esa forma nosotros vamos poniendo un valor a la reserva como reserva y no un espacio de camping, ¿no? Ajá. Sabés que por momentos se va el teléfono, te vamos entendiendo, pero por momentos es como que la señal, ya sabemos que... Porque acá... Claro, que la señal en los robles es compleja, porque también tiene esta particularidad, y que la verdad, sinceramente, uno agradece muchas veces cuando está ahí, porque decís, bueno, me desconecto, pero bueno, en tu caso... Para poder conectar, para cual. Debe ser más complejo en tu caso. Bueno, mirá, acá yo he viajado hace poco, y una de las cosas que me llamó la atención fueron los valores de los lugares cuando vos vas a alquilar algo, ¿no? Cuando vas a una estadía en un lugar, es realmente costoso, ¿sí? Yo, en el norte, te estoy diciendo, las pagaba en hostel, pagaba 1.200 pesos como lo más barato, como, digamos, a partir de... Sí, algo todo compartido, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Acá, ¿qué valores estamos manejando por la cabaña, por ejemplo? Sí, mirá, las cabañas de magera, que son las cabañas que están... Las regalamos, las pusimos súper lindas, le pusimos un que teco para que las duchas tengan agua caliente, todas tienen aire acondicionado, y frío bar, esas salen 3.000 pesos la cabaña y tienen capacidad para hasta 3 personas. O sea, 1.000 pesos por persona. 1.000 pesos por persona. Ahí está. Todas tienen su cocina, su baño privado, y además afuera tienen el espacio de mesas y parrillas. Mirá. Y, bueno, y todos los robles, digamos, a... Todos los robles alrededor. Claro, claro, claro. Para... Nosotros siempre decimos que la experiencia ha sido afuera de la cabaña, ¿no? Está bueno que haya comodidad para el descanso, pero toda la experiencia, el que viene a hospedarse acá, la vive afuera, en los senderos, observando la naturaleza, sintiendo los sonidos de las aves. Sí, y está bueno, después de, vamos a decirlo así, de chivar un rato, sí, venir y pegarte un bañito con agua caliente. Agua. Por eso decíamos esto de, cuando hablamos de poner en valor, es seguir poniendo en valor, respetando nuestra naturaleza, pero teniendo los servicios que todos necesitamos cuando salimos, cuando estamos en un lugar así. Claro. Sí, sí, sí. Y están muy bonitas las cabañas. Realmente se las ven muy, muy lindas. Yo hace poquito pude estar por ahí. Tenemos también... Y también, bueno, tenemos las posadas. Ah, a eso iba. Contame de las posadas. ¿Cuál es la diferencia con la cabaña? Las posadas son unas estructuras de material que también tenemos algunas que tienen capacidad para hasta tres personas con estos mismos servicios, duchos, cocina, aire. También tienen capacidad para tres personas. Y tenemos unas, dos, que son especiales, que tienen capacidad para hasta cinco personas y que tienen capacidad para personas con discapacidad. Ajá, mirá. Eso, justamente se estaba mirando. Mirá, mirá que si estamos con los flyers en la mano, yo estoy mirando. Ay, qué bueno. Mirá, qué interesante. Cuatro mil pesos. Esas cuatro mil pesos por espacio, digamos, ¿sí? Sí, no, no, pero si calculás cinco personas, por ejemplo, las de cinco, menos de mil pesos por persona. Para lo que es el mercado es muy, pero muy accesible. Están disponibles de jueves a domingos, dice acá. Sí, de jueves a domingos, en el mismo horario de la apertura del parque, ¿sí? Nosotros abrimos el parque de nueve a diecinueve horas y los horarios de ingreso a la zona de alojamiento es a las doce horas y la salida a las... Ay. A las diez. Te perdí. Sí. Ah. Nosotros nos quedan esas dos horitas para volver al bar para la siguiente persona. Claro. Está perfecto. Y lo que más me gusta a mí es la zona de carpas. Claro, a ella le gusta la carpa. Sí, también. Hay zona de acampo. Sí, también. Fogones, baños, bachas, todo. Todo. Todos los perricios. Sí, sí. Mesa y parrillas. Y esta sale por persona tres cincuenta. Qué lindo. Sí, sí, correcto. Está muy bien. Muy lindo. Está muy bien. Bueno, a todos... Así que hay a todos los gustos. Como si todo esto no fuera suficiente, hay un sector gastronómico, hay comida. Sí. Bueno, tenemos la proveeduría, que esa estuvo desde siempre, también la estamos recuperando, recondicionando, sigue en funcionamiento. Y por otra parte, inauguramos la zona de espacio gastronómico, donde hay una oferta de comida más saludable. Ajá. O sea que si yo estoy... Como opciones vegetarianas, ensaladas, licuados, también hay, no solo es vegetariano, pero siempre con una orientación a algo más saludable. Claro, o sea que si yo estoy acampando o estoy en la posada y no tengo ganas de cocinar, tengo esa oferta también, o para los que van por el día. Claro. Sí, 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 tienen todas las ofertas, tienen la proveeduría, si quieren algo envasado, o algún trocito, algo así más rápido, o algo un poquito más elaborado en la zona del espacio gastronómico. Estamos hablando con Patricia Osses, ella es la directora general del Perque Municipal Los Robles, justamente por esta propuesta de verano que tiene Los Robles, donde, yo no recuerdo que haya pasado esto desde hace mucho tiempo, se da la posibilidad de ir y alquilar una cabaña, tener la posibilidad de una posada, o ir a acampar en un espacio verde, seguro, cuidado, muy bonito, que es un placer conocerlo, y aparte estamos hablando de paso de todos los servicios. ¿Sabés qué pensaba que si ya ustedes lo empezaron a, ya empezó a caminar, esto ya está funcionando? Sí, nosotros hicimos la inauguración el sábado pasado, y bueno, se empieza a enterar, ya se acerca mucha gente que quiere reservar, ya está todo disponible, enero hay muchas reservas para las cabañas, la verdad que tuvo muy buena respuesta de la gente. Eso te iba a preguntar. Porque bueno, ahí estamos coordinando bien las fechas para tener pisarnos. Claro, porque si bien está bárbaro, es un cupo limitado. Como todos. Limitado, tal cual, sí, sí. ¿Y cómo tiene que hacer la gente? Vamos a tener que hacer más. ¿Y qué capacidad de gente, exactamente eso, Morita? ¿Qué capacidad de gente podemos llegar al máximo, digamos, estando... No, no sé si se puede hacer. Son dos posadas. Tenés las posadas. Son dos de diez, y el resto son ocho de tres personas, y cuatro más de hasta tres personas. ¿Y en la zona...? Tres personas, cada zona, son las treinta y seis personas, son más de cuarenta personas en total. ¿Y en la zona de camping cuántas carpas podés meter? Hasta treinta carpas. ¡Uf! Digo... Ahí tenemos un poquito más de espacio. Me parece bárbaro a mí que estoy cuidando a mis árboles, que digo, tampoco es una cantidad de personas que van a estar entre jueves y domingo 100 personas. Invadiendo el espacio. Invadiendo el espacio, digo, tampoco es... Igual, sí, sí. Está bueno. Está bien pensado. Y esto, la gente se tiene que anotar a dónde. Las reservas se realizan a través de... turismo.gov.org. Sí. Ahí se realizan las reservas, envían los datos, siempre les pedimos a las personas que una vez que envían solicitando información, ya nos envíen los datos, las fechas, para nosotros poder ya decirles si tenemos disponibilidad, cuántas personas son, cuántos días que quieren quedar. y recordarles que siempre las reservas son de jueves a domingos. No vinculamos las cabañas lunes, martes o miércoles, solamente en esos días del fin de semana, digamos. Buenísimo. Y, por ejemplo, por algún problema climático, llega a haber alguna lluvia muy fuerte, por, no sé, lo que sea, vientos, lo que haya. Sí, sí. ¿Qué sucede en esos casos? Nosotros programamos la reserva, porque toda la reserva queda cerrada, se cierra por seguridad. Y que en esos casos, programamos las fechas. Es un día también a las personas, una vez que inician este proceso de reserva, enviamos esa información para que estén al tanto de que la fecha es terminada, así hay algún cambio en el clima y eso. Muy bueno. Estaba pensando también en la cantidad de trabajadores que esto implica, ¿no?, en los Robles. ¿Con cuántos trabajadores cuentan? Porque están los guardaparques, toda la gente que... Maestranza. Maestranza, un montón de gente. Trabajando. Sí, la verdad que es un gran trabajo en equipo. Hoy tenemos muchos trabajadores del programa Potenciar Trabajo, además de los trabajadores municipales, pero muchos trabajadores y trabajadoras del programa Potenciar Trabajo que trabajan acá todos los días, entre las semanas, entre las semanas, y gracias a ellos y a ellas, el parque hoy está como está. Mirá vos. Qué bueno. Siempre me interesa, atrás de todo esto que uno lo ve como esparcimiento y que por ahí la gente va y dice, sí, son árboles. Hay mucha gente trabajando y al cuidado de la reserva y de las personas que van. Van cual, sí, sí. Y agrego, esto no es solamente esto que estamos hablando acá, hay muchas cosas más. Vos podés ir a salir a las caminatas nocturnas que me la perdí la de este diciembre, la de la luna llena, pero la de enero ya estoy ahí que me voy a... Siempre en luna llena están las caminatas. Por la noche. Las visitas guiadas, la biblioteca. Claro. Hay una serie... Hay un montón de actividades y, bueno, la biblioteca también se reinauguró hace poquito, hace unos meses atrás. Así que, bueno, la biblioteca está haciendo muchas actividades para que la gente pueda llegar y la conozca porque muchos no saben que está esa biblioteca acá. Claro. Qué lindo. Es para pasar el día y... Y tienen un vivero que yo no sé si ya... El vivero creo que no es... No se puede acceder solamente... Digamos, no es para la gente el vivero. O sí, o se puede dar una vueltita por ahí. Por el momento, no. No, claro. Exactamente, bueno, el vivero está toda la producción. Claro, exacto. Arbolitos. No, no, de todo. Sí. Toda la forestación que hoy vemos en las plazas, en los espacios públicos de Moreno, en el vivero municipal de Los Robles. Claro. No es algo que es abierto al público. Ahí están los trabajadores también. Con el mantenimiento de un montón de personas. Sí, trabajando un montón porque también ya hicieron un montón de plantaciones durante este año. Pero, bueno, por el momento no hay recorridas dentro del vivero, pero sí lo estamos proyectando. Ah, bueno. Mi jacarandá de la puerta es hijo de allá. Ah, no me diga, ¿en serio? Sí, sí. Ah, bueno. Sí, dentro de las recorridas está el vivero de los guardaparques donde ellos tienen las plantas nativas. Claro. Dentro de las recorridas, de las caminatas que se hacen en los senderos, algunos de ellos llevan al vivero. Claro, muchas de esas plantas que están en el vivero son parte del parque. Claro. Están ahí. Claro. Están ahí circundando. Bueno, Patricia, no sé si querés agregar algo más. La verdad que es muy, muy interesante. Muy contento que se abra esta propuesta turística, sí, para el público. No, bueno, muchas gracias a ustedes y muchas gracias por disponer a nuestras actividades. Y, bueno, cualquier duda pueden consultar nuestras redes en Facebook o Instagram, Turismo Moreno. Ahí van a encontrar todas las actividades, todas las actividades de los fines de semana, siempre los domingos. Tratamos de tener actividades atractivas para el público, para todas las familias. Así que, bueno, cualquier cosita pueden verlo ahí. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Patricia Oces charló con nosotros, directora general del Parque Municipal Los Robles. Ya está abierto, entonces. tenés que meterte. Ya te digo, mirá, te lo voy a repetir para que sepas cómo hacer para inscribirte y participar de poder mandar tu mail y ser parte de esta movida en Los Robles. Sí, mandás un mail a turismo arroba moreno punto gov, con B corta, sí, punto ar, turismo arroba moreno punto gov punto ar, y te vas a pasar un fin de muy lindo en Los Robles. Desde Azconapel 75, Moreno, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite 90.7, la radio pública de Moreno.